Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina y en el video de hoy estamos en un lugar distinto y ustedes están en mi brazo, porque lo que vamos a hacer hoy es un challenge que creo que está en el título ya que es que yo tengo que armar por lo menos, o sea mínimo dos outfits con la ropa de mi papá uno es formal y uno pone en el playero o casual, porque playero porque estamos en verano acá en Argentina y nada, por eso los tengo en mi mano porque después los voy a apoyar cerca del armario y después les voy a ir mostrando lo que elijo así que nada, vamos a empezar con el video, espero que les guste, si es así denle like y suscríbanse, no se olviden y nada, vamos a empezar con el video bueno, acá estamos, otra cosa que me olvidé de decirles es que yo estoy en pijama, porque bueno, claramente ahora me voy a cambiar y lo que van a ver ahora es como yo veo las cosas y voy eligiendo y después al final les voy a mostrar bien los outfits como quedaron y todo, así que nada, vamos estoy muy roja, pero es porque son tipo las 8 de la mañana y la luz es como muy cálida no es que soy quemada, ni que me fui de vacaciones, ni nada, pero nada, eso me voy a poner las agradeccias Estoy perdida con las partes de abajo, no tiene nada que me pueda entrar a mi porque es más grande que yo. El desafío consiste en armar dos outfits, uno más formal y otro más tipo de diario o de playa o más casual y solo la parte de arriba en realidad o si es vestido mejor porque como mi papá es mucho más talla que yo las partes de abajo que tiene no me van a entrar nunca, las partes de arriba sí entonces es donde me lo puedo arreglar pero bueno estuve viendo y la verdad que partes de abajo no tiene para darme, o sea no tiene para que me queden porque se me van a caer y la verdad que no da, así que en ambos casos yo me voy a poner un short negro básico abajo y les voy a mostrar la parte de arriba y va a quedar así porque sinceramente era imposible pero nada, vamos a ver los outfits y cómo termina todo esto. Al final decidí armar dos outfits tipo de playa y uno más formal porque encontré dos cosas para la playa y para arriba no porque para abajo no hay nada y la primera cosa es esta camisa que ya se las voy a mostrar. Esta camisa, que en realidad la camisa es bueno grande y suelta y todo pero yo decidí atarla acá y es como verde estampada como con flores y me encanta, como para no sé un look playero tenés una malla y va bien. Así que nada, este look está aprobado me parece, como porque re va para la playa y vamos a ver el segundo. Y para el segundo opté por una remera con como agujeritos, como si fuera de red. Nada, tengo un toque deportivo abajo así que medio que parece malla. Y nada, me gustó mucho, la verdad que fue todo un descubrimiento encontrarla, pero me parece súper 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 playera. Me queda un toque, o sea me queda re bien, no sé, creo que le quedará chica a mi viejo, pero me parece súper linda así que para la playa va. Y por último, para el formal, lo que hice fue agarrar una remera blanca lisa plana, una camisa a rayas celeste y blanca y un cinturón marrón que me lo puse acá en la cintura y es como un vestidito muy corto, pero me parece tipo súper 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 formal y súper lindo. Y esto, miren, es como un vestido corto pero va, pero con unos zapatos altos y qué sé yo, puede pasar como algo formal. Así que nada, este es el outfit final y nada, espero que les haya gustado como les amé. Me parece súper formal esto, tipo, qué sé yo, lo más formal que pude hacer, ¿no? Por supuesto, es difícil. Espero que les haya gustado mucho este video, si es así, no se olviden de dejarme en los comentarios si les gustó o si quieren que hagan más videos así y de suscribirse y nada, denle me gusta al video, síganme en mi Instagram que se los dejo acá abajo y no sé qué más decirles. Hasta el próximo video. ¡Chao! Ahora me tengo que ir ordenando todo este desastre para que mi papá no se dé cuenta. Papá, si estás viendo esto, por favor, no te enojes. ¡Chao!